¿Qué pasa chavales? Soy Asgamer93 y estamos aquí de nuevo en un vídeo de Cubon A ver que tal se nota la partida de hoy, que la partida anterior fue buenísima por cierto Me metí en una empezada y fue pim pam pum Así que vamos a ver en esta que tal Bueno pues ya estamos y estoy estrenando metralleta por cierto Aquí la estamos viendo Mucho mejor que la otra si que es Las cosas como son Uh, ojo Vale Ay, este mapa es el de Pool Day, ¿no? Muy parecido al de Al de Pool Day del counter, ¿no? Sí, míralo Vale, asesinato Cuidado con este rojo que está aquí Uf Me voy, me voy, me voy Que me acribillan, chaval Bueno La que estoy liando, ¿la habéis visto? Pues esta metralleta es la polla, tío Sí, sí, es Pool Day, tío Es la hostia El mapa este, tío Voy 4-0, tío Madre, vaya Vaya Madre Ay, ya es la primera vez que me matan Joder Vamos a ver Que voy 7-1, tú What the fuck, tío Lo bueno es que este mapa Lo sé Lo que digo Es como el de Es como el de Pool Day, ¿sabes? Este arma es la polla No sé qué arma es, tío Me la he comprado por Joder, ¿este arma? Madre mía Estoy que me salgo, chavales Que voy 10-1 Madre mía, chaval Ahí va Por mirar Ya se me da bien este juego, chaval Por lo que se ve O es que ellos son malísimos, tío Me voy, me voy, me voy Me revienta, me revienta Ah, tío Estaba en poca vida Pero flipa, chaval Que voy 15-3 Es increíble ¿Había alguna aquí o qué? 16-4 Sí, el que menos ha muerto, tío 16-4, chaval ¿En serio? He quedado primero con un 16-4 ¿Pero qué es esto, chaval? Había hasta un ruso paquete aquí Mira, mira, mira Y encima era el mapa de Pool Day O sea, porque pone piscina ¿Cómo sube la experiencia? Mira, 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 mira Obten recompensa, obviamente Una llave Hola, chavales Hasta aquí este vídeo Ha estado guapísima la partida Las cosas como son Y me he hecho un 16-4 Como el que no quiere la cosa Y nos vemos en el siguiente, chavales Adiós